faltan dos semanas para las elecciones y se define, se define algo que está casi definido en las primarias el gobierno ganando con tanta ventaja, la oposición tan dispersada Fernando Iglesias, candidato a diputado por la capital federal, está aquí con nosotros Fernando, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien, trabajando El spot de coalición cívica con una voz muy dulce de mi colega Marcia Giorgi enumera los puntos salientes del trabajo que vienen haciendo y al ser una cosa tan suave de escuchar, toda esa garra peleador y combativa de Elisa se ve hasta difusa, en una onda que ya nos queremos todos porque a esta altura está muy bien, la campaña se torna un poco más activa en cuanto a lo que vamos a hacer ¿Qué es lo que le falta a coalición cívica hoy por hoy para terminar de encantar a los que encantaron antes y hoy están inseguros y votan a otros partidos? Bueno, yo creo que... El spot apunta justamente a eso, a recordar, a desmentir esto de que no tenemos propuestas y a recordar cuáles fueron las propuestas Dame dos o tres, una tiene con la asignación Bueno, muchísimas de las propuestas que después se aplicó, en nuestra opinión, mal el kirchnerismo salieron de la coalición cívica Los primeros pedidos de juicio político a la corte menemista fue proyecto de Lari El ingreso ciudadano a la niñez, asignación universal por hijo, también es un proyecto de Carca Carrió dos años antes de que la CTA comenzara a decirlo La asistencia a quienes habían quedado fuera del sistema jubilatorio, ingreso ciudadano a la vejez, también era un proyecto nuestro El gobierno lo hizo mal, los incluyó en las jubilaciones, achatando el resto de las jubilaciones Nosotros decíamos que tenía que haber un ingreso ciudadano a la vejez, diferente a las jubilaciones y que eso tenía que pagarse con renta financiera Para los que no tienen historial en negro Claro, los que no habían pagado los aportes, tenían que tener una cobertura Pero no nos parecía que había que ponerlos con los demás, justamente para no achatar Hoy el 80% de los jubilados argentinos cobra la mínima Y eso tiene que ver con que se han incorporado muchos millones que nosotros proponíamos, que hubiera un ingreso ciudadano a la vejez y que ese dinero saliera de un impuesto a la renta financiera Para poner un chico, una compu, para poner un ejemplo mío que es el primer proyecto legislativo para dotar de computadoras a todos los chicos de las escuelas públicas argentinas A todos, un momento, ¿tienen que presentar documento para que le den una computadora? Yo no sé cómo es el sistema ahora, mi proyecto es que tiene que haber Tengo entendido que no, pero... Mi proyecto incluye a la primaria, cosa que no se está haciendo, es únicamente secundaria Incluimos a la primaria e incluimos toda una serie de medidas para hacer Porque no se trata solamente de poner una computadora arriba del pupita Se trata de cambiar radicalmente la forma de enseñar Bien Apuntando al siglo XXI y a la sociedad de la información Ese también es un proyecto nuestro anterior a que se aplicara el plan Conectar Igual Hoy por hoy la decisión es más bien legislativa, ¿no? Llevar diputados al Congreso y sumar más voluntades que hagan a un disenso Es que he visto un artículo muy interesante de lo que la gente cree que es el que vota a Cristina De hecho, las últimas apariciones de la presidenta no pueden haber sido mejores Porque está, bueno, el día de hoy el hospital Balestrini, Matanza, el poro tecnológico Te ponen empresas nacionales que están invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo Te muestra lo bueno, lógicamente, pero lo bueno que muestra es excepcional ¿Cómo se puede contraer eso? Yo, nosotros tenemos un balance muy claro negativo del gobierno Creemos que no se han alterado muchas de las situaciones sociales La mayor parte de las situaciones sociales de la década del 90 no se han alterado Cuando uno mide correctamente la pobreza, está entre el 20 y el 25% Artemio López, que claramente no es de la coalición cívica, sino claramente oficialista Dice que la pobreza es del 20%, que es la media de la década del 90 34% según el propio INDEC de trabajo en negro Niveles de inflación altísimos que han impedido que el gran crecimiento económico Repercutiera en mejora de las condiciones reales en las que vive la gente Y en el medio de esto, grandes mentiras como la del INDEC El INDEC dice, según las últimas estadísticas, que bastan 5 pesos para comer en la Argentina por día Y que con 12 pesos no se es pobre en la Argentina por día Nos parece que así es fácil reducir la pobreza La gente del gobierno le da bolilla, son números que no entiendo Está Moreno solo, ya se toman a mofas, ya es parte del folclore nacional No bueno, pero hay un problema central en eso que es la existencia de la inflación La ignorancia de la inflación Y el hecho de que cuando hay crecimiento, pero hay una inflación que oscila entre el 20 y el 30% No hay redistribución de la riqueza, sino que hay acumulación en las capas más altas Asalariados y jubilados están en una situación social muy mala después de 8 años de crecimiento Fernando, escritor, periodista, especialista en globalización ¿Cómo nos ve a nosotros la Argentina con todo esto que está pasando en el mundo? ¿Qué repercusión vamos a tener nosotros? ¿Estamos preparados? Ahora diciendo mendiguren, desdiciéndose, que no estamos tan mal Porque no estamos terminando de blindar Se cambian los discursos muy rápido Bueno, este es otro de los defectos que para mí, claro, tiene el modelo repitiendo el modelo de los 90 El modelo de los 90 tenía una variable de dependencia externa muy fuerte Que era el endeudamiento Cerraban las cuentas porque todos los años el país se endeudaba más Hasta que dijeron, no se endeudan más, no se puede refinanciar la deuda Y el país colapsó Hoy tenemos una dependencia externa que no se basa en el endeudamiento Se basa sobre todo en el precio de la soja Y en dos monedas a los cuales, a sectores, a los cuales, países a los cuales la Argentina Tiene un alto superávit comercial Que están claramente sobrevaluadas Que son el real y el euro Entonces, estos tres elementos Precio de la soja, valor del real y valor del euro Son frentes de tormenta Y la Argentina tiene, a pesar de la enorme oportunidad que tuvo De cambiar completamente su base productiva Y cambiar y democratizar su perfil social Nosotros creemos que estos ocho años han sido desperdiciados Y que además tenemos una situación dificultosa Ya no hay superávit comercial Ya no hay superávit fiscal La Argentina se financia Para que cierran las cuentas Se financia de la caja del ANSES Y se financia de las reservas del Banco Central Y además tiene una clara debilidad Con respecto a frentes externos Que depende como sea Puede haber una recuperación de la economía mundial Y por lo tanto estas variables pueden seguir Por un periodo relativamente largo Así como se pueden caer Y vamos a pagar claras consecuencias Fernando, vamos a hablar de lo concreto De los proyectos de ley Para Capital Federal Hay uno interesante No sé, sí El de las vías férreas ¿Estoy en lo correcto? Sí, supongo que te referís al de Sistema de alarma temprana para vías férreas Sí, algo concreto Por favor, necesito escuchar algo concreto Cosas que habíamos presentado antes del terrible accidente Nos parece que ese es otro déficit también ¿Qué era lo que tenían? Bueno, está claro que todo el sistema ferroviario Después de 10 años sigue en situaciones lamentables Y lo que yo proponía es que en una medida de emergencia Hubiera un sistema de alarma temprana Para cualquiera que viera una situación anómala Pudiera parar el tren O por lo menos avisarle al maquinista No solamente desde el propio tren Sino también desde las estaciones Un pequeño proyecto Pero que podría salvar muchas vidas Pero otras cosas concretas A ver, por favor, para Capital Federal Ya que estábamos El medio ambiente Ecobuses, por ejemplo Ecobuses, uno de los grandes problemas De las grandes ciudades No solamente Capital Federal Son el transporte público Que todavía depende del nivel nacional Porque no se ha hecho la transferencia Los colectivos argentinos Contaminan, hacen ruido Llegan tres juntos Y después pasan un siglo Hasta que vienen de nuevo Yo propuse incorporar inmediatamente a la flota Un sistema de GPS Que permita limitar la velocidad máxima Y tener la garantía De disminuir los accidentes dramáticos Que pasan todo el tiempo Es un problema muy grave que tiene este país No despierta todavía Segundo, si el colectivero Tiene un GPS que detecta Donde está Cuando llega una barrera Aunque se demore No tiene ninguna necesidad De arriesgar nada Porque puede demostrarse Que estuvo parado ahí Por un problema de la barrera Por lo tanto El gremio estaría feliz con esto Claro Entonces ahí mejoraríamos rápidamente La situación de seguridad Con una inversión mínima Y después El proyecto incluía Que en diez años Se cambiaba toda la flota A un sistema de motor Que no fuera diésel Que son altamente contaminantes Sino híbridos, eléctricos O con GNC En diez años Con una transformación Razonable Y con asistencia del Estado Para que Ese proyecto durmió Durante dos años Porque no había financiación Hasta ahora Que la Presidenta salió A dar créditos A baja cuota Muy por debajo De la inflación A las líneas de colectiveros Sin exigirle Que cambien el motor diésel A un motor híbrido O a un motor con GNC Para que no haya contaminación Ni ruido Se entiende Un proyecto bien concreto De los que hemos presentado Como es otro proyecto Un poco más institucional Yo creo que hay que democratizar Las asociaciones civiles El caso Los casos emblemáticos son La AFA Con Grondona Moyano En la CGT O Asociación Madres de Plaza de Mayo Y la fundación Con Joclender ¿Qué diría esa ley? ¿Qué significa democratizar? ¿El recambio de autoridades? El presidente Ahora se viene la elección De la AFA El presidente de la AFA Lo tienen que elegir Los socios de todos Los clubes argentinos El secretario general De la CGT Lo tienen que votar Directamente Todos los que están Afiliados a los gremios Y tiene que haber Representación De las minorías En los órganos directivos Porque solamente Está una parte Se transforma En un lugar Que lo único que se hace Son negocios Y negocios sucios Entonces hay que democratizar eso Hay que transparentar En los clubes sucede Ese tipo de sistema La minoría siempre Tiene que participar En la AFA En la AFA En todas las asociaciones Depende del estatuto De cada club Y de cada asociación Nosotros decimos esto Si el Estado Le va a otorgar Esas asociaciones civiles A la AFA A los clubes A la CGT A las que sean Les va a otorgar Exención Porque no pagan impuestos Y además En muchos casos Como si el caso de fútbol Para todos Las va a financiar Entonces Las reglas Internas de elección Tienen que ser los mismos De una república democrática Porque el Estado argentino Es el Estado De una república democrática Por lo tanto No puede haber reelección Indefinida Caso Moyano Caso Grondona No puede haber Y tantos otros sindicalistas Que están ahí Como Barrio Nuevo Que están desde ahí Desde el inicio de los tiempos No puede haber reelección Un solo periodo de reelección Representación proporcional Como hay representación proporcional También en los órganos del Congreso En los órganos directivos Y transparencia en las cuentas No puede ser Y este es el caso Por ejemplo De la fundación Madres de Plaza de Mayo Las asociaciones civiles Tienen que ser independientes Del Estado Por lo tanto Tiene que haber un límite Al financiamiento Que reciben del Estado Porque si no Empiezan a ser dependientes Y empiezan a transformarse En agencias para estatales Todo eso Tienen que enseñarnos Algo de lo que ha pasado Bueno, estas son algunas De las ideas De Fernando Iglesias Claro, él empieza Con cuestiones de reelección Y la primera pregunta Que se me ocurre En otra oportunidad Que ya no tenemos tiempo Es la reelección indefinida Y él se acarrió Encima de ese punto Porque se viene Y se viene Por más que hoy por hoy Ni se hable Ni el gobierno Ni siquiera Escucha el eco de eso Pero si un cambio A sistema parlamentario Que puede llegar a tener ese país Lo que le abriría La reelección a la presidenta En fin Cuestiones que Un poco más políticas Pero en las que Lisa Carrió Ya está trabajando Lo haremos en la próxima Gracias Fernando Con mucho gusto Se metan en el blogspot Para averiguar más iniciativas Uno tiene que conocer A los candidatos A ver qué proponen Claramente Antes de meterle el botex Hacemos los títulos Sí, principales noticias